Bueno, ahora vamos a seguir con una composición escrita por el maestro Lee Morgan. Ahora vamos a traer a la tarima, que ya está en la tarima, pero la vamos a traer a la tarima otra vez. Porque ya estaba en la tarima y viene para la tarima. Bueno, déjalo ponértelo así. Ahora te voy a traer a la tarima. Antonio Hart. Antonio Hart. Te invito a la tarima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!